Diputada, se está planteando también castigar a los pedófilos, pederastas, ¿cómo usted ha visto esto, por favor? Si realmente quieren hacer eso, a mí me gustaría que el Fiscal General La Chippa dé un informe en que queda todas las peticiones de informe y las denuncias que ha visto en contra del principal, de uno de los pederastas más denunciados en Bolivia, el señor Evo Morales, a día de hoy no se tiene ningún informe, no sabemos si han avanzado estos procesos o no. Si realmente quieren castigar a los pederastas, por supuesto que vamos a apoyar, pero que inicie investigando y dando informe cómo están estos casos de pederastas y denuncias de estupro que ha habido en contra del expresidente Evo Morales. Los bolivianos necesitamos de que en estos casos se actúe de manera responsable, de manera imparcial y sin una justicia selectiva. El año pasado hemos presentado bastantes peticiones de informe escritas para que nos puedan informar en qué situación están estas denuncias en contra del expresidente Evo Morales y a día de hoy no tenemos todavía ningún informe y ahora no saben con la desfachatez de qué van a investigar. El señor Wilfredo Chávez es capísimo para investigar lo que le conviene y no ha hecho absolutamente nada hasta el día de hoy para dar una respuesta a toda la población boliviana.